De una chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado, no se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de su diante ya se terminó Vendrán 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 otros veranos Vendrán otros amores Vendrán Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de jugar. Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que el corazón, se deben de formar. Su pareja escoger, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, y sus ojos cerrar, pues no se deben de ver. Comiencen a girar, luego deben parar, y los ojos ya podrán abrir. Tal vez no sea la misma, pero tú verás, a la muchacha que te toca a ti, le vas a preguntar. Le vas a preguntar, que se llama Simón, que se llama Simón, si te besas habrá, si te besas habrá, que te da el corazón. Le vas a preguntar, que se llama Simón, que se llama Simón, si te besas habrá, que te da el corazón. El juego de Simón, que se llama Simón, que se llama Simón, que se llama Simón, que se llama Simón. El juego de Simón, la han aprendido ya, y si lo juegan, callarán amor. Si acaso tienes novia, llévala a pulgar, cuando la ves, dale el corazón. Se deben de formar, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, y sus ojos cerrar, No se deben de ver, no se deben de ver, no se deben de ver, te vas a preguntar. Te vas a preguntar, que se llama Simón, que se llama Simón, que se llama Simón, si te besas habrá, si te besas habrá, que te da el corazón. Si te da el corazón, se deben de formar, se deben de formar, su pareja escoger. La 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 la. Cuando siento soledad, y el amor me hace llorar, cierro los ojos y al soñar, Así me pongo a recordar que me enamoré al cumplir los diez Y a mi amor así le canté Tú eres mi novia y tengo un quinto, con este quinto me compraré Muchos helados y muchos dulces y te convidaré Siendo un niño tan feliz, pronto tuve que crecer Todo cambia y comprendí que el amor no es siempre así Si una vez sufrí y también lloré, ya no cantaré jamás Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la querme Y si una vez sufrí y también lloré Ya no cantaré jamás Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la querme Si tú eres mi novia y tengo un quinto, con este quinto me compraré Muchos helados y muchos dulces y te convidaré Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la querme No me acuerdo cómo y cuándo, pero te empecé a querer Solo me llevo pensando, cuando te veré otra vez No sé si pasó en febrero o pasó en el mes de abril Desde entonces yo te quiero, desde entonces soy feliz Yo voy a meterme en tu corazón Y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz en penamente Yo voy a meterme en tu corazón Bien recuerdo que ese día No sabía, no sabía ni qué decir Porque no se me ocurría Nada por mirarte a ti Cuando te tomé la mano Yo no lo podía creer Porque se me hacía lejano Que te fuera a conocer Yo voy a meterme en tu corazón Y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón Y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Pa, 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 pa Yo voy a meterte en tu corazón y voy a quererte dulcemente. Yo voy a meterte en tu corazón y serás feliz eternamente. Yo voy a meterte en tu corazón. Y dice... Muchacha de luna, bañada en rocío, allí en tu inocencia te quiero besar. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Muchacha de luna, bañada en rocío, allí en tu inocencia te quiero besar. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentir en tu cuerpo refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Laray, la-la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Vamos allá. ¡Vamos, que se vea! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!